Muchas gracias, Belén. A ver, vamos a intentar que el hecho de estar aquí un 2 de julio a las 3 de media de la tarde valga la pena, ¿vale? Que aprendamos todos mucho, que colaboremos y sobre todo que nos divirtamos. ¿No está prohibido disfrutar? ¿No? No, no está prohibido disfrutar. Muy bien. Me han pedido que haga una presentación sobre un tema que nos apasiona a todos, pero haz que lo lea. Integración curricular en proyectos colaborativos, ese es el tema, ¿de acuerdo? Y yo pedí que le pusieran el subtítulo de ejemplos prácticos de éxitos y de fracasos. Ahora explicaré por qué. Siempre me gusta empezar las presentaciones con una cita. Y busqué en Google, pero no hay ninguna cita sobre integración curricular de proyectos colaborativos. Absolutamente nada. Google no es generoso en este aspecto. Entonces, empecé a buscar por el subtítulo, ¿vale? Y efectivamente hay muchas citas sobre éxitos y fracasos. Muy bien. Vamos a ver, para ponernos un poco en canción, quién dijo qué sobre el éxito y el fracaso. Yo voy a hacer un pequeño examen, ¿vale? No se trata tanto de acertar quién dijo cada una de las cosas que vamos a ver ahora, porque hay no una, sino cinco citas. ¿De acuerdo? Y es un pequeño juego. Entonces, al final daremos un premio, os regalaremos un brígrafo y tuning, al que hacerte las cinco citas. Y en cada una de ellas os doy tres posibilidades. Tres personajes ilustres, ¿de acuerdo? Que puede que dijeran una de estas frases. Para yo tener constancia de que efectivamente hayáis acertado, tenéis que apuntarlo en un papel. ¿Vale? Bien. Nada de tecnología. Olvidad de la tecnología por ahora. Lo que necesitaremos más tarde será el teléfono móvil, pero dentro de un poquito. ¿Vale? Dentro de diez minutos. ¿Todo el mundo está listo? Sí. ¿Estáis listos? ¿Listas? Sí. Perfecto. Entonces, os doy la frase, ¿vale? Os pongo el juego para que sea más divertido. ¿Vale? A las tres y media y con los garbanzos, pues en fin. Hay que activar un poco el cerebro. Entonces, entonces, os doy cita y tres personajes ilustres. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hay trampas. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. ¿Vale? Los tres personajes ilustres son... Sergio Ramos, Donald Trump y Henry Ford. Tenéis que apuntar. ¿Sí? ¿Ya está? ¿La tenemos? Sí. ¿Sí? Y efectivamente, Henry Ford. ¿Vale? Muy bien. Que fue el primer hombre que se compró un Ford, como todo el mundo sabe. Segunda cita. No he fracasado. He encontrado mil soluciones que no funcionaban. ¿Bien? ¿Sí? Apuntad, por favor, vuestra posible respuesta. Atención, que a veces Sergio Ramos también dice algo, ¿eh? No... ¿Sí? 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 Bien. Bien, bien. Y bueno, ya habéis visto cuál es la broma, ¿no? Efectivamente. No se trata tanto de acertar, sino de reflexionar un poco sobre lo que para estas personas ilustres supuso el éxito o el fracaso. ¿De acuerdo? Haz una cosa al día que te dé miedo. A ver, esto lo encontré en internet, Cristina. O sea, que tiene que ser cierto. O sea, no... Es que lo dijeron en inglés. Lo he puesto traducido porque hay gente que... Y soy de francés. No tengo bolis para todo el mundo, así que por favor, hagan que falle. Vale, alguien tiene que empezar a fallar. Vale. Elinor Roosevelt, efectivamente. No hay nada que aprender del éxito. Todo se aprende del fracaso. Efectivamente. Lo dijo David Bowie, una persona de gran éxito. Y finalmente, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Venga, ¿quién se atreve a confundirse ahora? Pues efectivamente. Ni Sergio Ramos ni Trump han dicho nunca nada que pueda ser digno de figurar esta presentación. ¿Vale? Bueno. Ahora ya, fuera de bromas, nos gustan todas estas citas. Vamos a intentar aplicarlas al mundo de la educación. ¿Vale? Y luego explicaré por qué. Nos gusta... ¿Perdón? Es al final, cuando acabe al final. Vamos a tener que compartir uno entre todos. Sí. Lo primero. ¿Por qué no enseñamos a nuestros alumnos y alumnas a pensar así? Y lo segundo, ¿por qué nosotros mismos no pensamos así? ¿Vale? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas... Y ahora vamos a hacer un pequeño sondeo en Mentimeter. ¿Conocéis Mentimeter? ¿Sabéis lo que es? Sí. ¿Sí? Perfecto. Vale. Pues entraremos en menti.com y ahora os voy a decir cuál es el código que nos han asignado. Si nos dejan... Tenemos ya un buen lote de respuestas. ¿Vale? Y veo que... En fin, no es por hacer estadística de salón, pero veo que tengo dedicación, superación, fracaso, suspenso, reto, vergüenza, equivocarse, suspender... En fin, no sé si las positivas y las negativas están ahí equilibradas, ¿de acuerdo? Pero es un poco la estadística que nos estamos esperando. En el mundo de la educación el error se penaliza. ¿Vale? El error lo castigamos. Y lo castigamos con una mala nota, con un suspenso. El error, ¿vale? Es algo necesario para el aprendizaje. ¿Vale? Esa es la señora que está aprendiendo en su primera idea de zumba. ¿De acuerdo? Y como decía, con música es todavía peor. ¿La veis? Ahora por lo menos va hacia el lado correcto. No al tiempo, pero bueno. Pero va. ¿Vale? Ese es el día a día de nuestros alumnos. El aprendizaje es un proceso. Y es un proceso que está marcado precisamente por el error. Por hacer fracasos parciales y asumibles para el distente. ¿De acuerdo? Esos fracasos parciales necesarios para el aprendizaje los llamamos errores. Adelante, por favor. El error es indisociable para el aprendizaje. Y nuestra labor docente no consiste en evitar esos errores, sino que precisamente a veces consiste en provocarlos. No consiste en hacer que el alumno se equivoque para que aprenda de estos errores. ¿De acuerdo? Y en este proceso estamos ahora todos nosotros, pues eso, aprendiendo cómo se monta un proyecto. ¿De acuerdo? Y es normal que al principio nuestras producciones no sean perfectas. El objetivo final del aprendizaje es que el alumnado adquiera ciertas competencias. No que durante el proceso no cometa errores, sino que al final sepa hacer algo que nosotros le estamos enseñando. Es decir, que planteando el aprendizaje como un laberinto no se trata de que nosotros saquemos al alumno del laberinto, sino de que le demos las herramientas para que él o ella salgan solos de este laberinto. ¿De acuerdo? Y entonces yo como profesor de francés muchas veces planteo a mis alumnos laberintos de los cuales es muy difícil salir. Y vosotros como profesores y profesoras de muchas disciplinas os veréis muy a menudo en esta situación. Y os veréis de alguna forma en la obligación de sacar a los alumnos de este laberinto. ¿Vale? En encuentros profesionales como en el que estamos, charlas, congresos, como hemos hecho esta mañana, muchas veces planteamos experiencias de éxito. Lo cual está muy bien. ¿De acuerdo? Pero esto se da de patadas con lo que acabo de decir. Si aprendemos de los errores, yo pienso que sería muy positivo plantear ejemplos de fracaso. Que es ni más ni menos lo que voy a hacer yo ahora muy humildemente con mis proyectos. ¿Vale? Os voy a proporcionar al final de la sesión una selección de mis seis mejores fracasos. ¿De acuerdo? No para aprender a evitarlos, porque muchos de ellos son inevitables, sino para saber afrontarlos mejor. Estamos en un proceso de innovación e innovar es, lógicamente, confundirse. Es errar. ¿De acuerdo? Antes de llegar a eso, ¿vale? Exactamente igual que llegan nuestros alumnos y alumnas al final del curso escolar, ¿vale? Vamos a ver cuáles han sido vuestras respuestas. Y la mía ahí está. El fallo... Cristina, corréjeme si me equivoco con mi inglés. El fallo no es lo contrario de éxito, es parte del éxito. Perfecto, he traducido bien. Muy bien, muy bien. Alguien, por favor, que se sienta muy orgulloso de lo que ha escrito y me diga dos o tres cosas de las que... y si hay gente muy vergonzosa no pasa nada. Llevo muchos años de profesor de secundaria, así que... Yo orgullosa no estoy, pero he escrito que falle el centro colaborador en el proyecto... Muy bien, que falle el socio. Que falle las tecnologías. Que falle las tecnologías. Que el alumnado no se motive y no trabaje. Bien. Que no se alcance el resultado final. Bien. Que no se integre bien en el currículum. Bien. Que no podamos terminarlo, que distribuyamos más el tiempo y que improvisemos demasiado y que el ensayo y el error no los lleven a nada. Perfecto. Me has planteado exactamente el infierno del proyecto que yo quería. ¿Vale? ¿Aún nos queda alguna cosita por ahí que añadir? Que unos alumnos se aprovechen de otros y no nos dimos cuenta. Bien. Porque a la hora de poner nota comenzamos un ejercicio. Ahí tenemos el infierno. ¿De acuerdo? Lo que quiero ahora es más demonios con los tridentes y los cuernos. Es decir... Ah, bien. Ahí tenemos más demonios. Yo tengo falta de colocación de compañeros. Bien. Y falta de apoyo del equipo directivo. A veces se estorban, pero no impiden. ¿Sí? Yo tengo una que me ha pasado, que a veces el grupo no necesita un trabajo con los proyectos. Que a veces el grupo no necesita... Hay que asentar otras cosas para reforzar muchas cosas antes de programar eso. Pues yo no estoy muy de acuerdo contigo. Porque precisamente la base de la aprendizaje de propios proyectos es que los alumnos aprendan haciendo. ¿De acuerdo? Porque si esperamos a que sienten bien los conocimientos, igual no va a llegar nunca el momento de hacer un proyecto. A mí me ha pasado que tengo que reemplazar proyectos porque hay ciertas normas de convivencia que tenemos que proteger en ellas antes de programar. Eso puede que tengas mucha razón. Pero igual también el ruido en clase se controla mejor si los alumnos están haciendo algo que pueda interesarles. Esto no es la panacea. Remedios universales no existen. Yo os lo digo, ni tu y ni nada por el estilo. Remedios universales en el ámbito educativo no existen porque las casuísticas son infinitas. Pero esto a mí y a un buen porcentaje de profesores nos ha sido útil. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo más bien la experiencia de que aprendiendo a hacer cosas es como los alumnos al final controlan destrezas. ¿Vale? Más cosas, por favor, que este intercambio me encanta. Procesos de comunicación. Procesos de comunicación es fundamental. Muy bien. ¿Y cuál es el error? ¿Cuál es el infierno? ¿Cuál es tu demonio? Porque no se sigue las pautas marcadas o consensuadas y entonces no fluye, no fluye. Yo te mando, tú no respondes, no tengo ni constancia de que lo has recibido, no tengo ni constancia de que tienes un problema, que necesita ayuda, que alguien necesita ayuda. Perfecto. Más, sí. En nuestro caso, cuando se me enseñan con obligatorias, que lo dejas sería... Sí, sí. ¿Eres profesora de...? Escuela de Idem. De Escuela de Idem. Más. Es que no hay que decir que hay películas ese día. Claro, claro, efectivamente. Muy bien, muy bien. Me parece estupendo. Es decir, en un proceso de aprendizaje, en un proyecto colaborativo, puede fallar prácticamente todo. ¿Vale? Es decir, y si esperamos que en un proyecto funcione todo exactamente como lo habíamos previsto, estamos muy equivocados. Porque en algún momento algo seguro que nos va a fallar, y ahí es donde entramos por fin en materia 25 minutos después. ¿Vale? Esto es un esquema de aprendizaje, ¿vale? Esto es un esquema de aprendizaje por casa del currículum, que se me ocurrió a mí el otro día, ¿vale? Con elementos diferentes de un currículum, de cualquier currículum, ¿vale? Entonces, ahora, levantamos la mano a ver si coincidimos con mi esquema. Seguramente me habría olvidado alguna cosa. Venga, partes del currículum. No, ya lo digo yo. Hace mucho tiempo asociábamos el currículum con el programa, ¿vale? Es decir, con los contenidos, con los contenidos de la asignatura, ¿vale? ¿Perdoname? Para y competir. Efectivamente. Vamos a completar este esquema, ¿vale? Y me decís, por favor, si me olvido algo, que seguramente sí. Tenemos también los reagrupamientos, es decir, cómo agrupamos a los alumnos, ¿vale? Y para qué los agrupamos, pues, cuánto tiempo disponemos para aprender qué, para hacer unas tareas, para evaluarlos, para que aprendan las destrezas y en función de una metodología, ¿vale? Y me habría olvidado más cosas. Pero bueno, tampoco me cabía muchas más en la dispositiva para que se vieran, ¿vale? Pero atención, no hay una que sea más importante que otra, ¿de acuerdo? Si le falla una de estas cosas al currículum, ya no hay currículum, ¿vale? No nos pueden fallar ni los agrupamientos de alumnos, ni la temporalización, ni el programa que lo necesitamos, ni la evaluación ni las destrezas. Es decir, todas estas partes del currículum están estrechamente interconectadas, ¿vale? Y esto es muy importante para que entendamos después cómo dentro de este esquema vamos a meter un proyecto colaborativo, cómo lo vamos a integrar, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de esto todo está conectado y todos los fallos que me habéis dicho tienen algo que ver con esto, ¿vale? Y con otra parte del esquema que es precisamente el proyecto colaborativo, ¿de acuerdo? Muy bien. En este esquema muchos, como digo, muchos elementos pueden fallar. Ya hemos dicho que hemos agrupado a los alumnos de forma poco efectiva, es decir, con una decisión de jefatura de estudios o con una decisión nuestra, que fulanito trabaja con menganito y luego es un desastre, o que me meten a todos los bilingües juntos y que es un desastre también. Esto, en fin, los agrupamientos, nadie tiene la obra de cristal, nadie sabe exactamente cómo le van a funcionar. Que las programaciones sean o son demasiado ambiciosas, porque lo son, que los sistemas de evaluación son ineficaces, o que los están mal diseñados, o que las actividades están mal temporizadas, las destrezas mal adquiridas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto es un pequeño infierno del día a día del profesor, ¿vale? Del día del docente, ¿vale? Y esto es exactamente igual que estas dos joyas del románico que visitaréis una hoy y otra mañana. Es decir, la iglesia de San Pedro del Viejo, ¿los llevaremos hoy, Belén? ¿A San Pedro del Viejo? Sí, 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 no podemos tener en general. Vale. O la iglesia del Castillo de Logarre. ¿De acuerdo? No hay una piedra que sea más importante que las demás. El esquema del currículum de interdependencia es exactamente como un arco de medio punto románico. Es decir, si le quitas algo a ese arco, se caerá, se desmoronará. Es decir, un solo fallo repercute en todo el sistema exactamente igual que una piedra. Mal puesta, hace que se hunda un arco románico. Esto explica que enseñar sea tan difícil y aprender tan bien. ¿Vale? Muy bien. El esquema del proyecto colaborativo no es tan difícil como la pizarra de Seldon, pero bueno, se parece. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al esquema del currículum le añadimos el esquema de la colaboración. ¿Vale? La colaboración tiene esos cuatro puntales. Es decir, en primer lugar, la interacción. La interacción exige la comunicación. Alguien ha hablado, ¿qué pasa si escribimos, si no nos contestan, si hablamos, si no hay repercusión? Actualmente, si hacemos un proyecto colaborativo, sobre todo si es internacional, como es el caso de los proyectos de tuning, nos encontramos con que es necesario un cierto dominio de la tecnología. Y alguien ha propuesto también el fallo de la tecnología. ¿Qué pasa si nos falla la competencia digital o incluso los sistemas informáticos? Y todo ello para la realización de ciertas tareas que son propias del proyecto colaborativo. Y ahí es donde vamos a juntar las dos cosas. Las tareas, tanto del currículum como las del proyecto. ¿Vale? Vamos a intentar hoy aprender la manera de juntar estas dos cosas, estos dos esquemas, que como veis son un poco complejos. ¿Vale? Pero atención, colaborar ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué queremos colaborar? La comunicación, como hemos dicho, es la base de la colaboración. En asignaturas de idiomas, lo hablaba antes con no sé quién, es muy fácil, porque la comunicación forma parte de nuestro currículum. Al momento en que conseguimos la comunicación entre los alumnos o dentro de un proyecto con otros alumnos de otro país o de otro centro educativo, estamos consiguiendo una parte importante del currículum. Sin embargo, en otras muchas asignaturas no está este componente comunicativo. ¿De acuerdo? Hay que saber sobre qué nos comunicamos y para qué colaboramos. Y por eso necesitamos una idea de proyecto. Y acabáis de dar diez ejemplos perfectos de ideas de proyecto, en el que se mezclan muchas cosas importantes y muchas destrezas. Pero muchas veces partimos de una idea equivocada. El proyecto no se añade al currículum. El proyecto es currículum. No damos clase y además hacemos un proyecto. Damos clase haciendo un proyecto. Porque si no, el esquema no se va a sostener nunca. El error consiste en hacer lo de siempre y añadir además un proyecto. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Si en algún momento dado estoy diciendo algo que queréis matizar, preguntar o que estéis radicalmente en contra, lo decís, ¿vale? Pero sin violencias, por favor. No por mezclar más elementos, el resultado va a ser forzosamente mejor. Es decir, tenemos que tener muy clara la idea de para qué queremos hacer un proyecto. Si es para enriquecer el aprendizaje de nuestros alumnos, para motivar nosotros como docentes. Cualquier respuesta es buena. ¿De acuerdo? Pero hay que ver qué necesidad tenemos nosotros de hacer un proyecto. Porque si no, es mejor ni hacerlo. Por ejemplo, el error va a ser dar la clase de siempre y decir, bueno, yo tengo al mes 24 horas de clase de francés con segundo de la ESO. ¿Vale? Pues de estas 24 le voy a dedicar 4. Pues ahí me estaré confundiendo. ¿De acuerdo? Porque la idea es precisamente dar clase a través de un proyecto. Además, los alumnos tendrán que aprender algo de francés. Pero lo aprenderán gracias al proyecto que esté diseñado. Si está bien diseñado. ¿De acuerdo? Muy bien. La base del proyecto de éxito va a ser la integración curricular. ¿Qué es la integración curricular? Por favor, que llevo media hora hablando. ¿Alguien me ha escuchado hasta ahora? ¿Qué es la integración curricular? 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 Efectivamente. Que coincidan las tareas que hemos preparado dentro del currículum con las tareas que hemos diseñado dentro del proyecto. Esa es la base de la integración curricular. Cuanto más integrado esté el proyecto dentro del currículum, más fácil será desarrollarlo y más eficaz será el trabajo realizado. Es decir, que si yo tengo un proyecto, como tuve hace un par de años, de recetas de cocina en francés, ¿vale? Dentro del currículum de segundo de la ESO estaba la cocina, los ingredientes, el pedir en un restaurante, todo eso estaba. Y eso hizo que más fácil y más eficaz fuera el proyecto. Porque todo eso los alumnos aprendieron gracias a un proyecto con la escuela francesa. ¿De acuerdo? Es decir, la clase prácticamente se dio sola. Porque los alumnos tuvieron que hacer recetas en francés gracias a las colaboraciones de sus compañeros franceses. ¿De acuerdo? Es decir, si las tareas, si el currículum de la asignatura engloba las tareas del proyecto, tendremos muchísimo ganado. Porque el aprendizaje será más eficaz y desde luego más sencillo será que haya una integración curricular de nuestro proyecto. Para integrar hace falta varios cambios. Varios cambios imprescindibles. Es porque hay que adaptar y adaptarse. Por eso he puesto ahí un adaptador. ¿De acuerdo? Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la metodología. Tenemos que cambiar el diseño de tareas. Tenemos que cambiar los agrupamientos. Y tenemos que cambiar el modelo de evaluación. ¿Vale? Y algún cambio más que no puse porque el adaptador era muy gordo. ¿Vale? Pero muy probablemente es necesario que para una correcta integración de nuestro proyecto haya un montón de cambios. Para lo cual, el más importante es un cambio de mentalidad como docentes. ¿De acuerdo? Y probablemente el siguiente será un cambio de metodología. ¡Hop! Sabiendo que multiplicamos, lógicamente, las cosas que pueden salir mal. Cuanto más mayor, cuanto más grande sea nuestro proyecto, cuanto más ampliamos el currículum con anexos, más cosas pueden salir mal. Porque antes decíamos, ¿qué puede salir mal en un proyecto? Pues claro, si hablamos de una clase tradicional, hay muchas cosas que pueden salir mal. Si además añadimos un proyecto de colaboración en el que metemos tecnología, en el que dependemos de la aportación de unos socios, hay muchísimas más cosas que pueden salir mal. ¿De acuerdo? ¿Ya os estoy quitando la idea de hacer proyectos colaborativos? ¿No? ¿Todavía tenéis ganas? ¿Sí? Seguimos en ello. A veces, la colaboración puede provocar serios accidentes. Para que todavía no se haya visto a alguien en su primer proyecto colaborativo, lo vuelvo a repetir. El socio, qué majo el socio, mira qué bien viene. ¡Ay, ay, ay! ¡Pumba! ¿Vale? Eso es el esquema de un proyecto colaborativo mal integrado. Y ahora ya nos podemos ir a tomar café. ¿Vale? Y ahora, por favor, sí que quiero que todo el mundo participe. ¿Vale? Estas son ideas mías, sacadas de mi larga experiencia de fracasos. ¿Vale? La integración del proyecto, ya que he dedicado, creo que son tres diapositivas con un montón de puntos gordos muy importantes. ¿Vale? En primer lugar, adaptar la metodología a un trabajo realmente colaborativo. ¿Vale? Y ahora, todo el mundo, por favor, piensa una idea de esta exigencia primordial. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Es decir, yo tengo mi clase tradicional, ¿vale? Mi clase que doy todos los días. Y ahora quiero incluir un cambio que es, efectivamente, me exige una adaptación de la metodología. ¿Vale? ¿Qué cambios metodológicos necesitamos introducir para un proyecto colaborativo? Venga, ideas. La disposición de la clase. ¿La? La disposición de la clase. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, normalmente cuando explico matemáticas, yo estoy en la pizarra y mis alumnos están enfrente de mí. Unas veces conmigo y otras con un muro del monte. Pero si hago un proyecto colaborativo estarán en grupos y estarán sentados de otra manera y estarán trabajando de otra manera. ¿No como estáis aquí? Sí, yo cuando explico las dos matemáticas estoy normalmente como estamos aquí y a veces hay un muro. Y ese pequeño cambio de distribución en el aula conlleva un gigantesco salto metodológico. ¿De acuerdo? Porque los alumnos tienen que estar cooperando entre ellos. ¿Vale? Venga, más ideas. Me encanta tu propuesta. ¿Cómo te llamas? Mercedes. Por el momento el bolígrafo es para Mercedes. ¿Más? A mí me ha pasado una cosa en mis proyectos que se creen que hay que cambiar el carácter, hay que cambiar la forma de computar, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar una especie de mini fiesta cuando ves grabar un clase como si. Exactamente. Simplemente cambiando la metodología. Cambiar ese chip también es una de las cosas que siempre hago. Porque el cambio de mentalidad no es exclusivamente del profesorado, también es del alumnado. ¿Vale? Es decir, venga, pues hoy vamos a hacer bien, yupi, no hay fotocopias. No, no. Vamos a informática y a ver esa cita ahí buscando cosas del humano. Sí, sí. ¿Qué pasa desde el tiempo? Es otra forma de trabajar. Efectivamente. Es otra forma, pero es de trabajar. ¿Vale? Y es necesario decir a los alumnos, al alumnado, perdón, que es otra forma de trabajar, que es otra metodología, pero en el fondo es trabajo. ¿De acuerdo? No por ir al aula de informática es fiesta para todos. A mí para el revés me genera el estrés bárbaro. Más propuestas de cambio metodológico. Sí. Desde el punto de vista del docente, su susceptibilidad al ruido. ¿Aló? Al ruido. Al ruido y al alboroto. Esto es descontrol porque es ruido, ¿no? Es descontrol porque se está... Descontrol. Contaminación angustílica. Vale. A ver, si queremos que dentro del aula el alumnado se comunique, lógicamente tendrá que interactuar hablando. A no ser que desarrollen el código Morse rápidamente para... Tendrán que hablar. Y si hay un grupo, o mejor dicho, 24 para 4 o 6 grupos de alumnos hablando, pues tendrán a hacer mucho ruido porque además no olvidemos que son todos españoles. ¿Vale? Entonces, empezarán la cosa a bullir. Y claro, nosotros debemos saber, cuanto más acostumbrado esté el alumnado a trabajar de esta forma, menos necesario será que griten para interactuar entre ellos. Pero lo normal es que, estando todos así, sentadicos en fila, la clase sea mucho más fácil de gestionar que si están en grupos de 4 y el profesor o la profesora va rotando por los grupos. ¿Vale? Es decir, desde un punto de vista metodológico es mucho más difícil de gestionar la clase en grupos de 4 que en filas largas de aquí al final. ¿Vale? Eso es innegable. Seguimos adelante, que hay muchas cosas que decir todavía. Es decir, diseñar tareas en las que todos y todas puedan participar eficazmente favoreciendo la inclusión. Es decir, si tenemos grupos de alumnos de 4 trabajando, hay que darles temas y tareas sobre las cuales tienen que trabajar. Y atención, favoreciendo la inclusión. ¿Vale? Bien. ¿Ya hay gente que tiene cosas que decir? ¿Veo alguna mano levantada? ¿No? Dime mi número, por favor. 15. Uno más corto. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te ha tocado. A mí. A ti. Dime. Venga, diseña tareas. Ajá. Tenemos una clase de 24 dividida en 6 grupos de 4. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Ah. ¿Por ejemplo debatir sobre algún tema? No, horrible. No. No, no hay que debatir. No. Hay que darles una tarea. Tarea muy clara que tengan que hacer en un tiempo determinado. Tenéis tanto tiempo para hacer esto. ¿De acuerdo? Y yo voy a ir rotando por las mesas, pero no voy a estar en cada grupo porque soy uno y vosotros sois 24. ¿Vale? Entonces, esa tarea en un tiempo determinado para llegar a un resultado concreto. O mejor dicho, si son 6 grupos, así hay resultados concretos. ¿De acuerdo? Entonces, favoreciendo la inclusión. Es decir, vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Un proyecto de qué? ¿De qué vamos a hacer un proyecto? ¿Tu nombre es? Cris. Dime mi número, Cris. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Te ha tocado. Compra la lotería, Cris. Venga, adelante. ¿Un proyecto de qué? Geografía y historia. De geografía y historia, perfecto. ¿Qué van a hacer los alumnos? ¿Y a las alumnas? Van a trabajar en Egipto, primero de la ISO. Bien. Y con una website. Bien. Van a tener diferentes tareas. Vale. Van a estar trabajando el arte, los otros, las maneras de supervivencia. ¿En Egipto? Sí. Bien. Sí, 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 me parece muy bien. La importancia del hilo. Perfecto. Para llegar a estas destrezas que queremos que los alumnos manejen, ¿cuáles son las tareas que nos van a llevar a eso? ¿Me explico? Es decir, en un tiempo concreto, que puede ser un tiempo de 50 minutos o un tiempo de dos semanas, ¿qué es lo que cada uno va a hacer para colaborar dentro del aula? ¿Vale? Pensando que además el proyecto nuestro va a ser internacional y que luego vamos a proyectarlo con otros países diferentes que van a necesitar nuestro trabajo. ¿Vale? Pero vamos a circunscribirlo para ser más prácticos dentro del aula. ¿Vale? ¿Qué es lo que dentro de ese rato, ese lapso de tiempo, que puede ser más o menos extenso, los alumnos tienen que hacer? ¿Vale? ¿Qué tarea? Una presentación con el tema. Perfecto. Muy bien. Una presentación. Y favoreciendo la inclusión quiere decir que hay gente que es muy eficaz para unas tareas y menos para otras. De manera que nuestras tareas colaborativas serán, mejor dicho, divisibles en subtareas y, como he dicho anteriormente, útiles para el alumno e imprescindibles para el grupo. Es decir, que todo el mundo se sienta parte necesaria del grupo de manera que sin su participación no va a haber tarea. ¿Me estoy explicando? Si hay gente, en mi caso, que habla muy bien francés, otros que buscan muy bien fotografías, otros que buscan muy bien información y cada uno puede aportar lo suyo. De manera que, si hay un grupo de cuatro, vamos a diseñar cuatro subtareas para decir, os los arregláis como queráis y si no, ya estaré yo para dividir la subtarea. ¿De acuerdo? Pero tú vas a hacer esto, tú no sé qué, tú no se encuentras, tú vas a montar el PowerPoint. ¿Por qué? Porque siempre hay alumnado que es muy brillante en unas tareas y que se puede beneficiar del trabajo de los demás. Y que, a pesar de ser muy brillante en algunas tareas, quizás se está descolgando del ámbito educativo porque no es bueno en aquello que le estamos pidiendo. ¿Vale? Porque igual no son muy buenos en gramática francesa, pero son muy brillantes para hacer otras cosas. Y se pueden beneficiar muy fácilmente de las aportaciones de sus compañeros. Y es una forma de que nadie se desenganche del carro de la educación. ¿Me estáis siguiendo? Muchas veces no son los mejores alumnos los que brillan en proyectos colaborativos. Son los alumnos que mejor trabajan en equipo. ¿De acuerdo? Es más, los mejores alumnos muchas veces no les gusta nada colaborar porque sienten que los demás se benefician de su trabajo. ¿Vale? Efectivamente, que trabajan mejor solos. Y hay que enseñarles que los mejores alumnos son aquellos que saben crear equipo, que saben trabajar, que saben liderar. ¿De acuerdo? No aquellos que tienen conocimientos, tienen desestas y se las guardan para sí. ¿Vale? Hay que enseñarles por muchos vídeos de motivacionales, de equipos de fútbol o de baloncesto, de lo que sea, para decir que el buen jugador no es aquel que mete muchos goles, sino el que hace que sus compañeros los metan. ¿Había por ahí una mano levantada? Sí, yo decía que normalmente los que son brillantes académicamente, ¿tú dirías que veías el examen a mí? ¿Esta gente trabaja? Totalmente, totalmente. Y al revés, hay alumnos no muy brillantes o declaradamente mediocres, ¿vale? Que lo que están esperando es una oportunidad para disfrutar en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Y un primer paso es decir, bueno, pues tú vas a buscar imágenes del antiguo Egipto. ¿Vale? ¿Y con qué criterios vas a buscar? Y luego tú vas a hacer además esto. Y vamos subiendo la dificultad de cada tarea. Lo siguiente después de una presentación será un vídeo, lo siguiente será un podcast, lo siguiente será... ¿Vale? Hasta que al final todos los alumnos hagan su propio blog, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay que regrupar al alumnado en función del trabajo que hay que realizar. Es decir, nosotros preparamos la tarea, pero ya sabemos luego, más o menos, que no vamos a dejar que los alumnos se pongan como ellos quieran. Porque sabemos que se van a poner las cuatro amiguitas juntas y los cuatro al final, quien la haya querido, juntos. ¿Vale? Nosotros vamos a, como coordinadores y líderes de la tarea, decidir cómo se regrupan los alumnos con valores puramente didácticos. ¿Vale? No poneros como queráis. Es decir, si hay cuatro alumnos que sabemos que son buenos en tecnología, los vamos a poner, ¿vale? En cada uno de los grupos porque va a ser necesario alguien que haga bien estas tareas. Si sabemos que hay alumnos que son buenos buscando, pues vamos a intentar distribuirlos para hacer los equipos lo más eficaces posible. Estamos buscando siempre un trabajo eficaz. Hay buscar, crear y alimentar canales de comunicación y de colaboración. ¿Vale? ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Alguien puede interpretar mis palabras, por favor? Pues que hay un procedimiento para que entre ellos se organizen, transfieran y piden la ayuda de la presencia. Esto luego lo vamos a poner en un contexto internacional. ¿De acuerdo? No en un ámbito que están todos los alumnos sentados alrededor de la silla, sino algunos que están separados por miles de kilómetros. Y les vamos a pedir que hagan lo mismo, que hagan esta presentación sobre el Antiguo Egipto, pero mandándose por correo electrónico, colgando todo. Y hay que crear efectivamente estos canales de comunicación. Hay que enseñar al alumno cómo se puede comunicar efectivamente, cómo puede colaborar con gente con la que no sabe ver nunca. ¿Vale? Es decir, bueno, vamos a crear un site, vamos a crear Google Drive, vamos a dar acceso a todo el mundo. Vamos a colgar aquí y cada uno su carpetita. Y luego no sé qué, y luego no sé cuántas. Y de aquí vamos a sacar toda la información. ¿De acuerdo? Pero esos canales, si el alumno no es capaz de hacerlo por su cuenta, nosotros tenemos que crearlos. Atención. Y alimentarlos. Tenemos que enseñar al alumno cómo adquirir las competencias necesarias para hacer esta tarea. Y ya estoy pasando a competencias clave como es la competencia digital. ¿Vale? Es decir, con nuestro proyecto, lógicamente, vamos a tener que utilizar muchas competencias que pertenecen a nuestros currículum. ¿Vale? Pero que muchas veces las dejamos un poquito olvidadas. Es decir, ¿qué necesidad tengo yo en mi clase de francés que la alumna adquiera una competencia digital? Bueno, pero es que en la vida igual el problema relativo no le va a servir para nada. Pero igual esto otro sí que le va a servir para mucho. Muy bien, seguimos adelante. Reunir competencias clave. Y ahí vamos, en un mismo proyecto y desarrollar las destrezas del currículum. ¿Vale? Antes Cristina os ha mandado para que rellenéis las competencias, ¿vale? Las competencias clave que vuestro proyecto tiene que cumplir. Tiene que cumplirlas todas para que sea bueno. ¿De acuerdo? La más difícil es la matemática. ¿Hay algún profesor de matemática por ahí en la sala? Sí, por ahí tenemos al menos dos. ¿Vale? Muy bien, ¿alguien tiene ya un proyecto en el que tenga las seis competencias clave? ¿Vale? 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 Venga, os dejo cinco. Ahora voy por los del fondo de la clase. Ahora voy por los del fondo de la clase. Atención que voy. Dime mi número. El ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho. La chica de gafas. Hola. ¿Te llamas? Se ha quitado las gafas. Se ha quitado las gafas. Ana, ¿te llamas? Eres profesora de... Inglés. De inglés. Perfecto. ¿Qué proyecto va a reunir mayor número de competencias clave? El proyecto que hemos diseñado en el programa es un proyecto. Recuérdamelo. Pues, se va a dar una puntada en la que vamos a poner una serie de... o los alumnos tienen que buscar una serie de respuestas y realizar las preguntas para encontrar generales o información acerca de las distintas ciudades que hemos hecho. Vale, perfecto. ¿Es una yincana en un aula? ¿Es una yincana en...? ¿Qué competencias clave hemos conseguido aquí? Pues, esta es la competencia matemática. ¿La matemática cómo? Que no lo acabo de ver. ¿La matemática cómo? Pues, porque va a dar la matemática para poder encontrar la serie de la pieza. Bien, perfecto. Muy bien, bien hecho. ¿Y se os ha ocurrido a vosotros solos? Muy bien, fenomenal. Una, una gran idea. Dime mi número, Ana. Otra vez el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el extremo. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Ella. No, no, vamos a cambiar, tú. Por preguntar, hace mucho que no eras alumno. ¿Cómo te llamas? ¿Perdona? José, muy bien. A ver, José, proyecto. Muy bien, ¿eres profesor de...? ¿De qué eres profesor? Yo de... Audición y lenguaje, perfecto. Desarrolló un poquito. No lo acabo de entender. Pero yo cuando digo competencia matemática entro en trance, igual es culpa mía. Vale, perfecto. Pero el proyecto consistiría en la preparación de la excursión, por llamarlo de alguna forma. Pero la excursión es una actividad, los niños no conocedores que se van a hacer natural, porque viven en una localidad extra próxima. Y esto sería para conocer a todos los alumnos por posibilidades que se conceden. Vale, a la hora de darle salida internacional a este proyecto, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer? A la hora de internacionalizar este proyecto. Sí. No, no es que los alumnos sean de muchos países, que también... Pregunta para bolígrafo y twin-in Ahora atendéis José ha propuesto Una internacionalización A base de buscar Un socio Que tenga un Paraje natural parecido ¿Qué sería más eficaz para vosotros? ¿Un paraje natural parecido O un paraje natural totalmente diverso? ¿Por qué? Para comparar No ver los mismos dos veces Vale Es más enriquecedor Ay, porque es muy enriquecedor Ver que lo diferente también es chulo Que no lo de nuestro pueblo solamente es lo mejor Que hay cosas muy chulas también fuera ¿Hay 500 más de los otros? ¿Sí? Espera, espera Bien, bien Tú tienes ADN de twin Me parece que te cuentan Y ya estás pensando Vamos a ver La laguna de la ¿Vale? O de Santa Pola Si fuera ahí por Alicante Los abeos Las abeos que vienen de allí Miramos un punto de Norte de Europa Muy bien A ver, es interesante Contactar con un país de allí La ruta migratoria de las aves La ruta migratoria de las aves Está muy bien Está muy bien Y las aves migrán No es pecado Vamos a ver si es de país Claro A lo mejor te interesa La misma realidad Para que vean Cómo han solucionado Otros En otras sociedades Otros intentos El mismo problema Que tienen Claro Claro Es decir Todo depende De la voluntad Del docente Y la necesidad Del dicente Es decir Qué es lo que nosotros queremos Que los alumnos aprendan Cómo queremos que lo aprendan Y sobre todo Que la posibilidad Que se nos abre Con el mismo proyecto Es enorme Es decir Que dentro de una misma idea Podemos sacar Un montón de proyectos diferentes Es decir La de la ruta migratoria Con las mismas aves Y internos más o menos parecidos Pero claro En distintos momentos del año O Si yo estoy en Santa Pola Con Buscar algo Que no tenga absolutamente nada que ver Con el interno de Santa Pola Con un paisaje totalmente distinto ¿De acuerdo? Allí Las posibilidades son infinitas Y eso es la grandeza De una plataforma Como E-Twinin Que podemos trabajar con gentes Que pertencen a una misma realidad Pero con realidades totalmente diversas Buscar Crear Y alimentar Espacios de interacción Y exposición de tareas ¿Vale? Porque entonces hemos visto Canales de comunicación Pero también hay que Buscar lugares donde difundir Lo que estamos haciendo Y mañana os enseñarán A manejar el Tune Space Que es una herramienta muy potente Dentro de E-Twinin ¿Vale? Muy potente Hay veces En ocasiones Un poquito difícil de manejar Pero que no es imprescindible Utilizarla para hacer Un gran proyecto de E-Twinin Pero desde luego Lo que hace falta Es darle difusión A las tareas del alumnado Es decir Hay que buscar un blog Una página web El mismo Tune Space De alguna manera Hay que darle visibilidad A la tarea del alumno Que el alumno se vea importante Porque eso que ha hecho Lo ha hecho él No es una fotocopia Que ha hecho Y luego guarda En la mochila Y al final acaba Echando acordeón en junio ¿De acuerdo? Es una tarea Que va a estar siempre allí Para que todo el mundo la vea Y como todo el mundo la vea La va a intentar hacer muy bien Eso es fundamental Yo, profesor de francés Mis alumnos hacen una tarea Se la corrijo No sé qué Ahí se queda Mira la nota Y al cajón Hasta junio Cuando mis alumnos ven Cómo hablan español Sus socios franceses Dicen Yo no quiero hablar así Con ese acento Y repiten su tarea Una y otra vez Hasta que ellos ven Que pasan su propio Filtro de calidad Que es muy exigente Porque ellos No quieren hacer el ridículo Con ese acento tan malo Dice Pepe, qué razón tenías Venga, pues ahora Esforzarse ¿Vale? Y eso es fundamental ¿Por qué? Porque eso lo va a ver la gente Le hemos dado visibilidad Y hay que buscar Canales de exposición Y difusión de sus tareas ¿Vale? Y ahí entra Desde luego Todo lo que es La formación digital Formar y formarse Digitalmente Para enseñar A buscar información Procesarla Y compartirla Cris Heras ¿Verdad Cris? Volvemos al tema de Egipto El alumnado Tiene que buscar información ¿Vale? Sobre el antiguo Egipto Una tarea concreta Del antiguo Egipto Para hacer Un vídeo Presentación Podcast Lo que queramos hacer ¿Vale? Algo que tenga Un poquito de villa digital Para que Se vengan arriba Los que no saben muy bien Cosas del antiguo Egipto Pero puedan participar ¿Vale? Busca la información La procesan Le dan forma La transmiten a los demás La comparten con sus compañeros Y todo el mundo se beneficia De las aportaciones De los demás ¿De acuerdo? Y para esto es necesario Una cierta formación digital Del alumnado Y del profesorado Digo una cierta No es imprescindible Ser técnico informático Para solucionar los problemas Del día a día ¿De acuerdo? Pero bueno Hay que invertir Una cierta Un cierto número de horas En uno mismo En una misma Para conseguir Cierta competencia digital Que nos permita Solucionar nuestros problemas Y aquellos de nuestro alumnado ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Acabamos ya Tres Ahí Ajustar la temporalización Del proyecto A los tiempos del curso Y aquí es Lo que Más miedo nos da A todos y a todas Que hemos hecho proyectos ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que ser Especialmente cuidadoso ¿Vale? En el caso De un proyecto internacional A vacaciones Diferentes Currículums Diferentes Huelgas Salvajes ¿De acuerdo? Un montón de cosas Que puede hacer Que si el proyecto No se hunda Al menos Si se retrasa Considerablemente ¿Vale? Y a la hora De diseñar las tareas Y de negociar un proyecto Hay que Hablar muy claro Con los socios ¿Vale? Es decir Esto no lo podemos hacer En el mes de abril Porque en abril En España Son la vacaciones De Semana Santa ¿Vale? O El proyecto Se va a cerrar El día 31 de mayo Porque como lo prolonguemos Hasta el 20 de junio Vamos a tener Los exames finales Y va a ser un desastre Un desastre Y es mejor Hacer pocas tareas Bien hechas O diseñar un proyecto Para 6 meses Que luego se prolongue A 8 o a 10 En lugar de hacer Algo muy ambicioso Sin saber exactamente La respuesta Que nos van a dar ¿Vale? Y aquí todo el mundo Se puede inventar Su infierno Particular Pero en muchas De las cosas Que habéis planteado ¿De acuerdo? Uno de los infiernos Era ¿Qué hacer Si al final El proyecto Por una cuestión temporal No se acaba? ¿Vale? En primer lugar ¿Quién ha decidido? ¿Cuáles son las tareas Del proyecto? ¿Quién las ha decidido? Vale Efectivamente ¿Quién nos va a fiscalizar? Efectivamente Que somos los que decidimos Si es bueno Seguir con una tarea más O es bueno recortar Una tarea menos ¿Vale? Lo importante En este proceso Es el aprendizaje Del alumnado Claro Claro Un proyecto de tuning Es lo más parecido A una partida de ajedrez ¿Vale? Tú empiezas Hasta que no mueve uno Tú no sabes Cómo vas a reaccionar Y puedes tener ya Tu idea en la cabeza Eres un perfil del alumnado Pero luego Te pueden responder De otra manera diferente Absolutamente Un proyecto Exige un diseño Muy cuidadoso ¿Vale? ¿No realmente terminamos Con tu consejera? ¿Que se ha afectado En mi caso concreto Jamás En mi caso concreto Nunca ¿Vale? Porque necesitaría Un curso más Y otro curso más Y otro curso más Mayormente porque se acaba El curso y ya no hay tiempo Para más ¿Vale? No, no Pero lo que hay que hacer Es disfrutar del camino Vuelvo A la comparación De la partida de ajedrez ¿Vale? Uno propone sus ideas A un socio O a varios socios Que las recogen Cedes Negocias Vamos a hacer esto ¿Cómo vamos a hacer? Así asa Y haces un calendario ¿Vale? Hasta en el momento En que el alumnado Toma esa idea Y se la apropia Y levanta la mano El listo de la clase Y dice Pepe ¿Y por qué no hacemos Mejor esta otra cosa? Y entonces a Pepe Se le queda cara de tonto Porque después de muchos años Haciendo lo mismo Y dice Pues no es mala idea Pues no es mala idea Pero eso es un gran éxito ¿Por qué es un gran éxito? Porque el alumnado Se ha apropiado De la idea del profesor Y la ha mejorado Y de ser La idea de proyecto De uno o de dos profesores O de más profesores Pasa a ser la idea de proyecto De los propios alumnos Y en el momento En que el alumnado Se apropia de la idea La hace suya Es cuando hemos triunfado Absolutamente Porque van a seguir más Las aportaciones de todos Que las aportaciones De los profesores ¿Y por qué no además No hacemos esto Y esto y esto? Y lo que hay que hacer es Mandar un correo A tu socio o a tu socia Es decir ¿Me ha pasado esto? ¿Te parece bien? Adelante Porque ahí entra la flexibilidad ¿Vale? A que la partida de Jerez En algún momento dado Se tuerza O que no salga Como uno se la esperaba Y porque el plan De diseño Que nosotros Teníamos pensado En algún momento dado Se va a romper A lo largo del proyecto Es mejor que se rompa Porque un alumno Ha aportado Porque se han ocurrido Tareas nuevas Otra forma de ver Su aprendizaje Que porque nosotros Digamos Esto está siendo un fracaso ¿Vale? Pero me encanta eso ¿Tu nombre es? Carles ¿Y eres profesor de? No No donde Sino de que materia Perdona Ah de valenciano Perdona Que no te había comprendido Es exactamente esto ¿Vale? Es decir Que tu busques Socios Pero al mismo tiempo Los mejores socios Que puedes tener Son tus propios alumnos Carles ¿Vale? Hop Y evaluar Evaluar Y quizás La tarea Más difícil Porque nosotros Al mismo tiempo Que impartir ¿Vale? También tenemos que certificar Certificar que el alumnado Ha adquirido Las destrezas Y qué grado De perfección Ha alcanzado En estas destrezas ¿De acuerdo? Y en mi caso Profesor de idioma No es rellenar huecos ¿Vale? Es comunicarse Aceptablemente Y eficazmente En un idioma extranjero ¿Vale? Es decir Que si hemos diseñado Unas tareas Para un proyecto Luego no le puedo pedir A mi alumno Que rellene huecos Porque no hemos estado Enseñando O repitiendo Para Rellenar huecos Me dejo lo más importante Para el final Evaluar el proyecto ¿Vale? Y esto es algo Que es fundamental En todo proyecto colaborativo Tenemos que evaluar Al alumnado En función De las destrezas Que han desarrollado En este proyecto Pero además Tenemos que evaluar Nuestro proyecto ¿Y quién lo evalúa? Los implicados ¿Cómo? Es decir Los implicados Son los profesores Que lo han coordinado Pero también Los alumnos Que han participado Incluso sus familias ¿Vale? Yo siempre Preparo una carta Al principio de proyecto Se la doy a las familias Con acusos de recibo Para informarles De qué vamos a hacer ¿Vale? Y los enlaces Al TuneSpace O al blog Que hemos construido O lo que sea Para que las familias Efectivamente Vea Cómo ha progresado O cómo está progresando El proyecto Al final Pedir evaluación a las familias Quizás sería un poco Ir demasiado lejos Pero sería lo ideal ¿Vale? Si hemos hecho un proyecto Realmente participativo Sería lo ideal Pero realmente Los artistas Han sido los alumnos Y las alumnas Que son los que Lo han llevado a cabo Y son ellos Los que se merecen El orgullo De evaluar su proyecto Nosotros Somos los profesionales Sabemos lo que está saliendo bien Y lo que está saliendo mal Al acabar el proyecto Ya hemos visto Cómo ha ido la cosa Ya sabemos Lo que podíamos haber hecho mejor O lo que podía haber salido mejor ¿De acuerdo? Pero que para nuestro proyecto Este bien integrado ¿Vale? Tenemos que evaluar Y ser evaluados Y estos Son los aspectos fundamentales Para integrar El proyecto Dentro de nuestro currículum ¿Alguna duda? Por favor Qué rápido Y qué efectivo He sido No tenemos ninguna duda Sí Menos mal ¿Tu nombre es? Rosa ¿Rosa? ¿Eres profesora ¿De qué asignatura? Adelante Rosa Sí A mí se me está poniendo Para que En la idea De la idea Los profesores alumnos Quizá deben ser Los generadores De esas ideas Más que venir con la felicidad De casa A un mismo Claro En ese sentido Se puede hacer Como buscar Seleccionar Unas pantas Ideas bonitas Y como una vocación General Perfecto Que ellos mismos Prioricen O jerarquicen Las que más les gustaría Trabajar Y ya Otra cuestión sería Si ellos mismos Podrían ser capaces De buscar socios En otros centros Que les gustaran Esas ideas Para que estuvieran Lo más a gusto posible Tener en cuenta Que para pertenecer A la plataforma De la institución De falta ser docente ¿De acuerdo? Ya Si lo sé Pero Se me ocurre La hostilidad De si pudieran De alguna manera Buscar Gente que le gustaría El alumnado Tiene que tener Su capacidad De decisión También en función De su nivel De su maduración Etcétera Este año He hecho un proyecto Con primer edad Bachillerato Sobre cine francés ¿Vale? Teníamos un socio Un socio De un instituto De París Y hacían ellos Sobre cine español Y nosotros Cine francés ¿Vale? El proyecto Estaba muy abierto Entonces lo que Deje a mi alumnado Es que eligiera Aquellas películas francesas Que querían ver ¿Vale? Y hubo como así Una especie De lluvia de ideas Con la participación De los socios franceses Que nos sugirieron 30 o 40 O 50 películas Que a ellos Les parecía Que nos podían gustar Entonces nos enviaron Los trailers Nos enviaron Un montón de cosas Y de ahí elegimos 4 películas Y nosotros Hicimos lo mismo Le mandamos Un montón de información Un juego previo Para presentarse Y la presentación Fue a través del cine ¿Vale? Y entonces Mi alumnado Estaba muy contento Porque le habíamos Dado la posibilidad De elegir 4 o 5 películas Que ellos Iban a explotar En clase de francés ¿De acuerdo? A fin de cuentas El esquema Era más o menos El mismo Independientemente De la película Que viéramos ¿Vale? Y al final Pues cambiamos Un poco Las tareas Porque no todas Las películas Serán iguales Pero el proyecto Salió muy chulo Y sobre todo Mucha colaboración Con los franceses Salió muy bien ¿Vale? Es decir Hay que darles Un margen De elección Sobre todo Si son alumnos Que son ya Capaces de decidir Por su cuenta Pero a la hora De buscar socios Tiene su complicación ¿Vale? Porque la búsqueda De socios Es en función En primer lugar De idiomas O de geografías O de realidades Que quieres conocer Si quieres trabajar Con un instituto De Finlandia Para ver Qué hacen ellos De diferente Pues claro Lo buscas tú Pero el alumnado No puede buscar No puede entrar En la plataforma Itunein Con tu Código de usuario Y contraseña Igual sería lo ideal Pero bueno Le puedo decir El año que viene ¿Con qué país Queréis trabajar? Yo busco durante este verano Un país para trabajar ¿Vale? Pero claro Eso ya Imaginando que Van a ser tus alumnos El curso que viene Que las cosas van como Uno se imagina Que pueden ser Pero la pregunta Es muy buena ¿Vale? Más dudas Que me gustan estas dudas Rápido ¿No hay más dudas? ¿No? Sí Siempre Uno de los mayores problemas Que tengo Con el tema De trabajar Con el electrocimiento Es el tema De la evaluación Hay otras palabras Que evaluar a la persona Las consejeras Las competencias Es muy abstracto Es muy abstracto Efectivamente Realmente Bueno Que tendremos Que supuestamente evaluar Son los criterios De evaluación Que establece El currismo De cada comunidad O escala Y claro Siempre estamos ahí Que si rubricas Que tal Y yo creo Que es el punto Más flojo O el más complicado A la hora De trabajar Con todo este tipo Por eso mismo Por eso mismo Yo después de mi experiencia Me doy cuenta De que lo más eficaz En todos los aspectos Es evaluar al alumno En función de las competencias Y además hacer un examen Además hacer un examen Sí porque mis alumnos Se han pegado un año entero Hablando francés Han hecho unos trabajos estupendos ¿Vale? Pero lo que necesita Todo Toda la comunidad educativa Desde la inspección Hasta las familias Es un examen Efectivamente Entonces yo Aunque me repatee Evalúo Por competencias Y además Hacemos los exámenes ¿Vale? Exámenes en los que Intento evitar los huecos Todo lo que puedo ¿Vale? Pero claro Que Por ejemplo Hay muchísimas competencias Que yo ya no le examino En el examen Es decir No los pido redacción Se han pegado un año entero Haciendo aportaciones a un blog ¿Qué redacción les voy a pedir? ¿Vale? Han hecho un montón de vídeos Para colgaros en el TuneSpace Para comunicarse con sus compañeros Que más examen oral les voy a pedir ¿De acuerdo? Pero Si lo que quieren es Criterios Varemos Y todo bien puesto Es necesario Un examen Que alguien pueda tocar después ¿Vale? Y reclamarme Y reclamarme ¿Vale? Tu pregunta es No, perdona ¿Tu nombre es? Más técnica ¿De qué especialidad? Interigua Interigua Bien Hay muchas Efectivamente Gran pregunta Gran pregunta ¿Alguna más? Que ahora estamos así En racha ¿No? Seguimos adelante Sí, no Tiene que decirte que no veo Coherentes Si has trabajado Con competencias Y has trabajado Con competencias El examen Sobra ¿Qué pasa? Que No sé si al final Estás publicando El trabajo ¿Te acuerdas? Sí Pero quién ha dicho Que sea coerente Ha dicho que es necesario Pues yo creo que No es Oficialmente Lo necesario Vale Cuando Según la ley O la normativa Aragonesa El año pasado Dijeron ¿Los padres O las familias Podrán reclamar Por escrito El examen? ¿Quién les cuenta esto? Pero en caso Que haya examen Porque no es también Tiene otra ¿Claro? Las pruebas Efectivamente Las pruebas Fotocopiadas Ah, sí, sí Y ahora iba A la segunda parte Después Todo esto Dicen Cuando hay una Lo siento Pero es ese Yo digo Porque yo luego Cuando me entro Convento a la gente Dice sí Cuando viene Una inspección Con la reclamación Te dice Saca la programación Yo saco mi programación De por lo que se vuelve Así que A ver dónde está la actitud Y por No, no, no Individuos Por algo Por eso actualmente Se están formando Los inspectores En iTunes A mí A mí personalmente Hablo desde mi experiencia Nunca me ha sucedido ¿Vale? Pero hay un Vamos Hay una cierta incoherencia Es decir Pero la incoherencia Llega hasta Sus últimos extremos Que el examen De selectividad En ninguna comunidad Es por competencias Efectivamente Estamos formando Alumnos Del siglo XXI Con una prueba final Totalmente excluyente Del siglo XIX Exclusivamente memorística Entonces En fin Yo desde luego No pkn de coherencia Pero tengo que ajustarme Un sistema Escolar En el que En fin Los videos Ahí están La rúbrica Y esta para evaluar Y esta para evaluar Y a la hora de evaluar También hay que darle A las tareas Del proyecto El peso Que les corresponde ¿Vale? Pero bueno Que me alegro De que veáis los fallos Del sistema Porque efectivamente Existen ¿Vale? ¿Cuántas formaciones Se está dando ahora Para equipos directivos De inspecciones? Pues al grupo Espectores Específicos Que están trabajando A lo largo De todo el año Donde hemos tenido Dos comunidades Que den discusión Para que se vayan sumando Y seguimos Los estudiantes Y se intentamos sumar Cada vez más instructores Entonces a lo largo De todo el curso Escolar Se hacen varios Eventos de formación Este año Tenemos pensado Un evento presencial Para ellos Que si no me falla La memoria Lo hemos Identificado Para septiembre Octubre No me acuerdo Ahora bien de memoria Cuál de los dos meses Pero lo que intentamos Es que a lo largo De todo el año Ir creando con ellos Otro grupo de trabajo Distintos encuentros Online Para intentar A través de las comunidades Que se sume El máximo número posible De inspectores También te he contado Con un grupo de inspectores Que creen En el trabajo En proyectos Y creen Que la evaluación Ya no tiene que ser A través de los exámenes Ordinarios Sino que Si estás trabajando Por proyectos Tienes que evaluar Los proyectos Y ellos colaboran Mucho En la difusión Es eliente Que con los inspectores Como con los directivos Entonces hay que seguir Haciendo Mucho Mucho trabajo Para que ellos vean La necesidad De una reforma A todos los niveles Por evidente Luego llega la selectividad Y seguimos examinando A los chicos Por un examen Del siglo XIX Pero si que sería A lo mejor Más fácil Para llegar después A la transformación De la selectividad Si poco a poco Dentro de los centros Se entendiese Se entendiese Que si trabajamos Por proyectos La evaluación Va a ser por proyectos De cada dos padres Que puedan reclamar Pues a lo mejor Desde mi punto de vista Es un trabajo nuestro La movilidad privada Nos unimos más Con los padres De los alumnos Tenemos un contacto Más directo con ellos De explicarles Desde el primer día Y entonces vamos a trabajar Por proyectos Las evaluaciones Van a ser de esta manera Que vamos a tener Lúbrica Y que a lo mejor Ellos no entienden Después jamás Nos van a pedir Un examen físico Tipo TES O de la gramática Porque van a saber Cómo trabajamos Yo entiendo Que a lo mejor A nivel de secundario De bachillerato No tenemos ese contacto Tan directo con los padres Y puede visitarles Un poco más complicado A lo mejor Ahora mismo Cuando iniciamos Mientras las familias Se van incorporando Mientras el centro En sí O los compañeros Van entendiendo Tenemos ahí nosotros Un esfuerzo Un trabajo Que tenemos que conjugar Bueno pues Evaluamos A través del proyecto Y de alguna manera Tenemos que hacer Un examen Escrito Que podamos tener Pero a lo mejor En ese examen Tenemos que dar vueltas Para que no sea El examen al uso Pues una rúbrica La rúbrica Se puede imprimir Esa también Igual no hay Porque hacer Solamente digital Podemos hacer Una rúbrica empresa Y que nuestra evaluación Escrita Sea a través De una rúbrica Y ahí Estamos también Evaluando Las competencias Vamos a ser nosotros Los que nos tengamos Que retroceder Un poco más La imaginación Para que no Estén tan separadas Lo que se necesita A lo mejor A nivel un poco más Administrativo Con lo que estamos Trabajando Dentro del aula Es evidente que queda Mucho camino Por recorrer Igual que Con la competencia Digital Igual con Que contemos Con toda la tecnología Que necesitamos En el aula Pero lo que no podemos Pienso Tampoco hacer Es pues Lo que no lo tenemos No vamos a incorporarnos Todo lo que progresivamente Entre todos nosotros Vayamos haciendo Es lo que va a favorecer A que todo termine Cambiando Y evolucionando Desde el servicio nacional Desde luego Nosotros Vamos a seguir trabajando Para llegar A todos los sectores A los asesores De aprobación Que son también Una buena fuente De difusión Y a los equipos Digamos No les Querías Sí 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 No Quería añadir A esto Que Esta pregunta Este debate Sobre la evaluación Y sobre todo La calificación De los alumnos Suele suele decir Que casi todas Las reuniones Que tenemos Sea bien En los sectores Primarias En el área Con el sector En el sector Entonces Lo que sí que Siempre recomendar Para después Poder justificar Ante cualquiera Lo que el niño Ha hecho O que no ha hecho Es Tener Vallas Evidencias Vallas No decir No es que Mire No hizo Aquella Tarea O no aprobado El examen Bueno Pues si uno Tiene Ahora que tenemos Algunas herramientas Que nos permiten Tener todo Bastante Bien organizadito Por alumno Por tema Por no sé Primestre O como queráis Es decir El día 10 de octubre Pues estuvimos Haciendo tal tarea Y en aquel momento Pepito Al que se le pidió Que escribiera En el foro No lo hizo Y claro Vamos el día 10 al foro Y le podemos enseñar Al inspector Que no lo hizo Y no lo hemos borrado Desde luego ¿Vale? Porque si el alumno No lo ha escrito Con su usuario Y su contraseña Los demás No van a poder borrar Su mensaje Otra evidencia Pues el día 15 de enero Y pedimos que trajese 30 segundos Un video Donde presentase a su familia Me llamo Juan Vale Le hemos pedido Que mande un video De 30 segundos Donde Tiene que presentar a su familia Mi madre se llama tal Trabaja aquí Mi padre se llama tal Trabaja allá Y mis dos hermanos son tal Vivimos tal ¿No? Para la competencia Para la competencia Ahora Y así sucesivamente Si de 7 evidencias Que uno tiene Adjuntadas En el cuaderno Al señor inspector Inspector Se le dice Mira Es que hizo una O no ha hecho ninguna O no ha superado El límite Que yo considero Soy un profesional Yo considero Que tiene que haber superado Hombre Podrían decirnos algo Incluso usted lo ha hecho muy mal Pero Varias identidades ¿Vale? Diferentes Para que Además vean Bueno pues Como incorporamos Nuevas formas de evaluación Desde luego La metodología Ya iba desde el principio Incorporada Y bueno Incorporando nuevas herramientas Etcétera Etcétera Yo creo que ahí Y es difícil Que el director Y si yo también Estoy un poco de acuerdo Ahí ¿Quieren una prueba escrita? Pues hacemos una prueba escrita Pero si a la prueba escrita Le sumamos las 5 evidencias Autoevaluación O rúbrica O cuestionario O lo que queráis Yo creo que no habrá problema Es evidente El Twitter Space Os permite El Twitter Space Os permite crear páginas Incluso un modelo determinado Si os hace falta Podéis crear una página Por alumnos O sea no vais a tener Ningún problema Donde cada alumno después Puede ir incorporando Esas evidencias Podéis hacer una carpeta Para una actividad Y dentro de esa carpeta Poner las evidencias De cada uno de los alumnos En esa actividad De manera que Si le habéis pedido Que haga Un pande Y subís ese pande Donde cada alumno Ha tenido que Escribir Una nota Ahí ya tenéis Recojidas Esas evidencias Muchas veces Pues es lo que dicen Ellos dos Después A lo mejor hay que pasar eso A algo escrito A lo mejor hay que tenerlo Todo muy bien organizado De manera que Cuando nos lo pidan Eso mismo Lo puedan Lo puedan mirar Yo tengo una pregunta Y a la par Una cosa que me ha ayudado mucho Que es Que los chicos Antes de hacer Los clientes antes de hacer El trabajo de proyectos Planifican entre ellos Cuáles van a ser Todas las funciones Y al final del proyecto Hay un record Es decir Tienen que decir Como ellos Personalmente Y su grupo lo han hecho Y yo protejo Que todo el mundo Haya trabajado Y haya hecho Planificado Y así tengo una prueba Evidente De que alguien No ha seguido Las instrucciones Que se propusieron En un momento Y luego ya la pregunta Es que muchas cosas Que a mí me han pasado Es la gran inseguridad Que hay tanto en alumnos Como en otros profesores Como en familias A la hora de lavar evidencias Que a mí me gusta mucho Que las presentaciones Las hagan ellos Y yo tengo un video En que pueda Ver cuantos han equivocado Si han seguido las instrucciones O no Para que no sea un día Que yo les voy a dar A hacer eso Y ya está Y lo que vi Es que había mucha conclusión Y me puso a mirar muchas cosas El proyecto es todo Mucho más sencillo Pero nunca hemos tenido Esa información tan claramente O por eso Que se puede dar A los demás Para que sepamos Para eso de lo que dice Por ejemplo Grabar pero no publicar Cuando puedes grabar Y mantenerlo en tu base De datos De tu ordenador Comprado por ti Y eso se elimina Cuando se pone un examen Es exactamente Prácticamente lo mismo Pero no publicar Cuando publicar Cómo hay que traer permisos Eso es siempre visto Algo que tenemos Que seguir trabajando Para informar A los otros Totalmente A parte No hace falta Que publiques Absolutamente todo Tú necesitas Una evidencia Oral Como en una grabación Y no tienes tampoco Ni por qué Compartirla con nadie Ni subirla Que no es tu guardada Luego con el tema De los derechos Ahí sí que hacemos Muchas recomendaciones De que antes de hacer Cualquier grabación Tengáis un documento Donde pidáis Siempre permiso A las familias En el caso De que sean menores Para poder Hacer uso O tener Esta grabación Es lo mismo Que con los Creative Commons Los derechos de imágenes Buscar siempre Músicas Imágenes Vídeos Que tengan licencias Que se puedan compartir Ahí tenemos Nosotros mismos Que autoeducarnos Cada vez tenemos Más información Si tenéis un rato después En la página web Buscar un vídeo Que han hecho Los compañeros Del CEDEC Sobre las licencias Creative Commons Que es Muy gracioso Pero muy explicativo Incluso se lo podéis Poner a los Alumnos Porque les va a ayudar A entender Que es lo que hay que hacer Cuando queremos Compartir Imágenes Y sonidos O músicas Con licencias Creative Commons Como tenemos que Respetar los derechos De los compañeros Os lo recomiendo De verdad Muy gracioso No lo podéis Casi Sí Lo que quería decir Era que Yo estoy muy de acuerdo Con el estudio Y con todo esto Pero acá Creo que hay un campo Que en España Hay mucho terreno Por hacer Por formarnos A los profesionales Que son Realmente los centros Yo no sé En los que vengo De Andalucía Que es la comunidad Autónoma La que trabajamos siempre Y en Andalucía Yo creo que falta No sé En otra región De España Y creo que a nivel De España Que no existe Necesita que Necesitamos que A los conscientes Se nos formen Y a los centros En políticas digitales Que le ponen Porque no es En un centro TIC Eso no es Una política digital Es lo que Dice el compañero De estos productos De imágenes Es el permiso De los padres Pero Pero tener Una oportunidad De hacer cuentas De Google Classroom Aunque suponemos aquí Eso es una cosa Que se necesita El consentimiento De los padres Se necesita Que los alumnos Aprendan A matrizarse Se necesita Para cualquier aplicación Que necesita Una licencia Y que esa licencia Debe de ser Concentra No del profesor Particular Que se suscriba Entonces Si queremos llegar De verdad A comentar esto Y a hablar Si quieres ahora De todo esto Necesitamos Que Las políticas digitales De los centros Existan No depender De islas De profesores O de archivianos De profesores Que se unen Pero no tienen Las palabras Para los proyectos Que se colabora Porque hay otros países Que tienen Finlandia El Reino Tienen unas políticas Digitales En los centros Donde todo Está articulado Entonces Es que así Es el trabajo ¿Verdad? Hay otros Que ya tienen Su propia Proquítica En este tema Y concretamente Me estoy acordando Ahora De alguno De Extremadura Si recuerdas El de Miguel Tenían Todo un documento Perfectamente Detallado De cómo actuar Los docentes Los alumnos En relación A la competencia Digital En cuanto a formación A nivel de comunidad Yo ahora mejor No te puedo hablar De lo que hay En cada comunidad Porque cuando las competencias Están transferidas Pues ahí es la política Propia De la comunidad De la autónoma Lo que sí que te puedo decir Es que nosotros Desde el Inter Que va a ser Apartado de la formación De formación online Está haciendo Mucha formación En este campo Tanto la actualizada Como los Noob Hemos hecho Bastantes Noob Que hacen Referencia A la competencia De inventar Docente A los temas De seguridad En internet Entonces Y tenéis El material En cuanto se acaba El MOOC Luego no tienes El dinamizador Pero sí tienes La posibilidad De acceder A los materiales Para irlos formando Luego también Estamos trabajando Con una herramienta De la comisión Que se llama Selfie Que de hecho Es un proyecto Que sirve Para evaluar Auto-evaluar La competencia Digital del centro Con lo cual Es una herramienta Gratuita Que está libre El centro Se registra Se tarda 20 minutos Y lo que te haces Pues hacerte Con un test De incompetencia Digital Cómo está el centro Y te da un feedback De en qué necesitaríamos Mejorar Y acá sorprendentemente Hubo una conferencia En Madrid Sobre esta herramienta Por la presentación oficial Vinieron sus compañeros Que eran de Andalucía Ahora la profesora Que vino con los alumnos No me acuerdo Ahora mismo De dónde era Pero que ellos pensaban Que tenían un nivel Bastante bueno De competencia digital Cuando hicieron uso De la herramienta Y se escribe selfie Como el selfie Porque es En la autofoto De cómo estamos Se dieron cuenta Que todavía había Bastantes aspectos En los que tenían Que mejorar Entonces sí que vamos Teniendo herramientas De nuestra disposición En los que como centro Ya no solamente Como docente A nivel individual Si no lo constituyó Dices como centro Podemos ver Cómo nos encontramos Y luego En formación Yo ya digo Y no voy a decirte Como a nivel De tu comunidad Por ejemplo Porque ahora mismo Sería iluso Que te hiciera Porque no lo sé Lo que sí que te puedo ofrecer Es que recorras En el inter La parte de formación Que hay Porque hay bastantes cursos Minicursos Que sí que puedes Aprovechar Para irte formando Incluso recomendar A tus compañeros Eso lo puedo recomendar Yo vengo a Andalucía Y yo tengo El primer curso Hemos quedado La profesión digital docente La primera Y este año He hecho Que bueno Que sigas el intento Eso lo recomiendo A todos mis compañeros Siempre Luego me hacen caso Si digo algo Con mi callo Es que depende De tu programa ¿Cómo va? Vamos bien Vamos bien El vídeo Dura cuatro minutos Vamos a ver un poquito Solamente ¿Vale? Y ahora Lo que voy a pedir Es que a partir de ahora Ruego si preguntas Para el final En la página del Intef Hay que ver Las licencias Está en Youtube Hay que ver La licencia Buenos días Señoras y señores pasajeros En nombre de la compañía Tueguen y cómodos Y de toda la simulación Les damos la bienvenida A bordo De este vuelo Concesivo a internet Por motivos de seguridad Y para localizar Los recursos Con mayor facilidad Los dispositivos electrónicos Y móviles Deberán permanecer En el sentido Durante todo el vuelo Por favor Compruebe Que su mesa Se entregaba El respaldo De 200 Totalmente vertical Su cinturón De seguridad A pensado Y la uniconexada A continuación Vamos a efectuar Una demostración Sobre la localización Y uso De los recursos digitales Por su seguridad Es importante Que presten atención Observen Que el modelo Que viene Y cómodos Proporciona Interces abiertas Para materiales digitales De fácil utilización De forma Que cualquier pasajero Pueda libremente Hacer uso De los recursos Licenciados Bajo este sistema Cumpliendo las condiciones Elegidas por el autor Este vuelo Cuenta con cuatro posiciones Para una de ellas Señalizada Por un icono Y un texto Por favor Preste atención A significado De cada uno de ellos Vice Reconocimiento Obliga Al autor De material utilizado Para su reconocimiento Que sea Compartir igual Obliga A distribuir Obras derivadas Del material Con la misma Licencia Que el original Nd No comercial Prohíbe Usar el material Con fines comerciales O uso lucrativo Nd Sin obras derivadas Prohíbe Modificar El material original Los materiales Esenciales Vamos a ver Como Si presenta La combinación De una o varias De estas condiciones Dándolo va a Seis Cerciones Diferentes Alcuna del pasillo Están situados Los materiales Con licencia PAE Utilice Distribuya Combine Y modifique Los mismos Con libertad Siempre y cuando Mencione al autor Junto a la camina Puede encontrar Los materiales Con licencia PAE S.A. Utilice Distribuya Combine Y modifique Estos materiales Siempre y cuando Reconoque a la autoridad Y aplique a las obras derivadas La misma licencia PAE S.A. Más Los 800 Se encuentran Los materiales Con licencia PAE D.N.E. En caso necesario Utilice Los distribuyeros Sin realizar Ninguna modificación Sobre los mismos Y no Olite Mencionar A los dos En el lateral Inferior De la butaca Hay materiales Con licencia PAE D.C. Utilice Distribuya Combine Y modifique Los mismos Siempre y cuando Reconozca La autoridad De los materiales Y no lo utilice Para uso Inclático En caso de emergencia Se aplicar Los compartimentos Superiores Y podrá Acceder A los materiales Licenciados Con PAE En el T.C.A. Utilice Modifique Y distribuya Los mismos Únicamente Para filestros Comerciales Reconozca La autor Y comparta Su obra Derivada Con la misma Licencia PAE D.C.A. En el caso Poco probable Encontrar materiales Con licencia PAE D.C. D.C. Utilice Los y distribuya Los mencionando A los dos Pero no podrá Hacer algo Más mínimo Ni utilizarlo Con fines Comerciales Como Como Casino De precaución Aficionados Un placer Comenzar Nos utilicen Siempre La licencia PAE S.A. Para promover Que los recursos Se compartan Con mayor facilidad Muchas gracias Por su atención Y feliz vuelo Hay que ver Lo que está cambiando La educación Pues sí Gracias A sus compañeras Desde el centro De licencia Educativos Lola Y Cristina Que son muy buenas Han hecho Una serie De vídeos Que los recomiendo Se llaman Hay que ver Cada uno Los tenemos colgados También en la página Web de LITER Que son también Que se pueden utilizar Muy fácilmente Con los alumnos En clase Y que nos pueden ayudar A todos A mejorar También nuestra Competencia digital Y nuestra formación De una forma Más y sencilla O si queréis Pusear un poquito más De brazos A todos Por favor De brazos Pasaron muy bien De brazos Y todos Cortitos Esto es exactamente Lo que estaba explicando Que yo tenía prevista Mi presentación Y luego al final Acabamos hablando Algo que no tiene Absolutamente nada que ver Pero bueno En fin Esto es a petición Del alumno Que coséis vosotros En este caso ¿Vale? Muy bien Esto es Lo que estamos hablando Integrar el proyecto Dentro del currículum Es dar clase No además de dar clase ¿De acuerdo? Como digo Si el proyecto Está bien integrado Y si no es así Pues nos va a pasar Pues eso Lo que nos pasa A todos los que hacemos Proyectos y Tuning Pues una vez así ¡Pum! Que parecía que iba todo bien Parecía que iba todo bien Tenemos un proyecto Tenemos un proyecto muy chulo De un socio muy maravilloso Y hay Pues una salida Todo igual de bien ¿De acuerdo? Muy bien A partir de este esquema ¿Vale? Que hemos visto ¿Vale? Ya lo tenemos Hidralizado ¿Vale? ¿Podemos diseñar un proyecto Con vocación de fracaso? ¿Podemos? Sí, podemos Podemos No tenemos mucho tiempo ¿Vale? Así que vamos a intentar Hacer una biblia de ideas Un poco rápida Para saber Que tenemos que evitar ¿Vale? El proyecto con vocación de fracaso Hemos visto proyectos maravillosos Vamos a decir Rápidamente Proyectos Con fallos En este esquema Que os he presentado aquí ¿Vale? A ver quién es el original Y hacerle el proyecto Más desastroso Ahora mismo Los artículos se juntan al azar ¿Sí? No controlamos para nada el tiempo La metodología Utilizamos metodología clásica Muy bien Dime, perdona Nos da miedo las nuevas tecnologías Perfecto Mal planificado Con efectivos demasiado ambiciosos Muy bien Lo de nuevas tecnologías Suena Actualmente Las herramientas Las herramientas No, es verdad Pero es que hace tiempo Hablamos de las nuevas tecnologías Y ahora Dile un alumno de 13 años Que son nuevas tecnologías Pero sí, es verdad Perdona ¿Tu nombre es? María José María José, has dicho Sí Pues objetivos demasiado ambiciosos Objetivos demasiado ambiciosos Perfecto Muy bien Planificación Mal planificados Teniendo en cuenta Que la planificación Al final tampoco va a servir para mucho Pero es importante tenerla ¿Vale? Más proyectos desastresos Venga Ser muy ambicioso Al comienzo Sin saber Bien Porque a fin de cuentas Conocemos virtualmente A los socios ¿Vale? No comunicarnos con nuestros socios Perfecto Falta de comunicación con los socios ¿Vale? Teniendo en cuenta Que nosotros Igual nos comunicamos De forma impeceta Con nuestros socios Pero luego los alumnos Van a tener que asociarse Con gente en el extranjero ¿Vale? Y utilizar un idioma En el cual nos encuentran muy seguros ¿Sí? Y colaborar Es hacer todo lo que yo puedo hacer Y no compartir Con los maravillos Es decir Crea equipos internacionales Que en cuestión de que me enseñen a mí Franchi o Polaco Lo bien que hace Es el palet Es que vamos a intentar Bailar la polca Entre aquí Exactamente Exactamente Pero eso la gente A tope Yo llevo en esto desde 2008 Y es Es A lo que es A lo que han ¿Por qué yo sé hacer esto? Pero ¿Por qué ellos no van a hacer? ¿Sí? Pues Yo Propongo para que sea desastroso Usar una metodología No activa Fuera del proyecto Ay Dios mío Quiero decir Me explico Es decir Usar solo metodologías Activas De cooperativo Etcétera Solo cuando estoy trabajando El proyecto Porque yo Estoy oyendo mucho Como que es todo así Muy ¿No? Hacemos la colaboración Cuando estamos con los otros Cuando Y para mí es el día a día Exactamente Exactamente Si trabajan cooperativo Desde septiembre hasta junio Pues tienen mucho trabajo hecho Porque ellos están acostumbrados A trabajar así Eso es La calidad es hacer lo correcto Aunque no nos mire nadie Sí Y fuera del proyecto Exactamente Yo no he hecho nunca O-E-Twin Ni parecido Pero imagino que será En una temporalización En un momento puntual del curso Y el resto del curso Haces otras cosas Imagino A ver Tú puedes hacer un proyecto Durante el tiempo Que tú estimes necesario O importante Pero luego La forma de trabajar Por proyectos No es exclusiva De hacer un proyecto De tuning Haceslo dentro del ámbito De la clase Y aplicando A ver Con este esquema Pero dentro del aula Sí, pero un porcentaje Que seguimos usando el libro Que etcétera Entonces A ver Para mí la clave Está en el cooperativo Claro Porque falta hablar mucho De cooperativo Totalmente de acuerdo contigo ¿Más proyectos desastrosos? Que no esté instalado En el currículo Alguien que me ha escuchado Bien, gracias A mí me ha gustado mucho Por ejemplo Como trabajadores de educación física Y digo Pues yo voy a hacer un proyecto Donde quiero hacer algo Relacionado con el deporte Pero no encaja para nada Con mis objetivos Ni con mis contenidos Ni con nada Pero con calzador Y tengo que funcione Pues probablemente no salva Perfecto Vamos a ver cómo evaluarlo Vamos a la evaluación, por favor ¿Sí? En comunicación En integración El proyecto es el centro Quiero decir Si el centro ha decidido Que su proyecto es trabajar En base a proyectos Si tiene un equipo directivo Que comunica Y se informa Y cohesiona Si hemos pensado Hemos pensado Qué enseñar Cómo enseñar Qué evaluar Y cómo evaluar Si tenemos un proyecto De formación en el centro Que va como proyecto de centro Si somos capaces De generar los materiales Y si además La orientación Colabora Con informar a las familias De qué vamos a hacer Cómo lo vamos a hacer Por qué lo vamos a hacer Y entonces Tenemos una estrella De innovación Ejemplos de fracasos Míos ¿Vale? Muchos Muy variados Me arrepiento de todos ellos Mis errores son míos No de mis socios No aprendo nada de ellos Y por lo tanto Soy un mal ejemplo ¿Vale? Es decir Si os pido Que diseñéis Un proyecto fracasado Que mejor Que daros malos ejemplos ¿De acuerdo? Muy bien Y en fin Podéis darle todos los Dislais que queráis Porque es totalmente cierto ¿Vale? Muy bien El primero El cruce europeo Es uno de los primeros Proyectos que hice ¿Vale? Os he puesto el mismo esquema Para todos Lo hice en el año 2008 En francés Con un instituto belga De la zona flamenca Por ellos Eso ellos también aprendían Francés como lengua extranjera En primero de bachillerato El tema era desconocido Me preguntéis ahora ¿Cuál era el tema del proyecto? Y ese fue Fundamentalmente El gran error Es decir Que eran Los comienzos de Ituinin Prácticamente valía todo Y el simple hecho De tener una colaboración Con un proyecto belga Me parecía maravilloso ¿Vale? Que guay Que bien Y después del primer mes ¿Y ahora qué había que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer? Claro El proyecto se murió solo Lógicamente No había nada que comunicar No había nada que colaborar Nos presentamos con mucho entusiasmo Y luego intentamos eso Sacar la cosa adelante Que no hubo forma de sacarla Lógicamente Por eso hay que tener Una idea clara de proyecto Y de sobre qué vamos a colaborar ¿De acuerdo? Porque no basta con colaborar Hay que saber sobre qué tema Qué vamos a hacer en común Y esto es fundamental ¿Vale? Y claro El proyecto Pues se murió Y yo casi también ¿Vale? Improvisación Mueva voluntad Falta de competencia digital Claro En esos tiempos Ahí sí que hablábamos De nuevas tecnologías ¿Vale? Y serios problemas de comunicación Porque no salió nada bien ¿Vale? Adivina de Vinet Gran proyecto Este fue Un exitazo Hasta que se murió También con Bélgica En primer lugar de Acheato Ellos aprendían en español Los otros francés La colaboración era muy buena Porque Nosotros planteábamos Adivinanzas en francés Sobre la realidad cultural Sobre personajes ilustres Sobre cosas muy curiosas Arquitectura Lo que fuera Cualquier tema Nos servía para hacer una adivinanza Poníamos una fotografía de Arzac Ellos tenían que descubrir Que era un Que era un cocinero Cosa que no era nada evidente para ellos Y ellos nos presentaban Pues eso Quien inventó el saxofón Que era un belga ¿Vale? Cosa que nosotros desconocíamos Era súper chulo ¿Vale? Os he puesto todos los enlaces Pero en fin Ahora no vamos a entrar Si no sería demasiado largo ¿Qué sucedió? Pues que la profesoría En tres meses O en dos meses y medio Hicimos 250 aportaciones al blog ¿Vale? Los que éramos Funcionaba muy bien Hasta que la profesora belga Cogió la baja Una baja de larga duración La sustituta no quiso saber nada Y el proyecto Se murió ¿Vale? Es decir ¿Qué sale mal? Pues sale mal cosas Que uno no puede prever Un proyecto que funciona Como un tiro Que todo el mundo Está súper contento Los belgas y los españoles Trabajando fenomenal Con un montón de ideas Estupendas Y luego sin embargo Por algo que no se puede prever Pero que es una circunstancia De la vida Los proyectos Se mueren ¿Vale? Los pongo en orden 2014-2015 ¿Vale? Aga Wallon Con un instituto belga Pero de la zona francesa ¿Vale? El tema era El desarrollo de la creatividad En los alumnos ¿Vale? La profesora belga Era espectacular De las mejores que me he encontrado En un cona profesional Como la copa de un pino Unas ideas Realmente maravillosas Era un artista Que estaba trabajando en Bélgica ¿Vale? 74 alumnos y alumnas Participantes Es decir Algo muy difícil de gestionar Y sobre todo Las ideas eran estupendas Pero faltaba un esquema de interacción Es decir Las ideas de los españoles No eran tan buenas Como las de los belgas Pero estaban bien Pero sin embargo No había una colaboración real Y eso dividió en un infierno Es decir Cada uno aportaba lo suyo Intentábamos ponernos Al nivel del artista Aprendimos mucho Pero no hubo una colaboración ¿De acuerdo? No hicimos nada en común Ellos trabajaron por su parte Nosotros por la nuestra Pero eso deriva en un gran infierno Es decir Estamos haciendo proyectos diferentes Tal cual Y no hay ninguna interacción Ni con los belgas Ni los belgas con nosotros Y esto es un pecado mortal Cuando hablamos de un proyecto colaborativo Porque va siendo un proyecto Pero no colaborativo Por lo tanto ¿De qué estamos hablando? ¿De acuerdo? Es decir Son proyectos que Sobre el papel Está muy bien Pero Al fallar El componente De la interacción Tenemos los canales creados La comunicación hecha Pero Nuestra forma de trabajar No depende De las aportaciones De los socios Ni los socios Dependen de nosotros Por lo tanto No hay interacción que valga Por lo tanto No hay proyecto ¿De acuerdo? Ningún Contenido en común Eso sí Desarrollamos muchísimo Nuestra creatividad Pero para eso Necesitábamos Más que ejemplos ¿Vale? Proyecto con Italia Gimo Sublatual Esto es un proyecto Que surge de una idea Y además La forma de buscarlo Fue muy curiosa Todos los años El ministerio francés Saca Gimo a Gimo ¿Vale? Es una Ahí está Gimo a Gimo El enlace lo tenéis allí Es un trabajo Para explotar anualmente Diez palabras Y todos los centros Trabajan sobre estas diez palabras Que tienen un nexo común ¿Vale? Por ejemplo Un año fue Diez palabras francesas De origen extranjero ¿Vale? O Diez palabras francesas Que se han exportado A todo el mundo Y que todo el mundo Dice en francés Déjà vu Voilà Todas las que queramos ¿Vale? Este año Eran diez palabras Que habían variado De significado Por internet ¿Vale? Y ahí entraban Por ejemplo Pirata Pirata informático O O Alojar Alojar un site O alojarse ¿Vale? Había Era muy interesante ¿Vale? Y era un año Con segundo de bachillerato Donde yo Como había Tenía exclusivamente Ese año era un lujazo Tenía diez alumnos De segundo de bachillerato Ninguno de ellos Se presentaba selectividad Es decir Hacían el francés Porque lo querían Y eran diez palabras Entonces me salieron Las cuentas redondas Cada uno Trabajó sobre estas diez palabras Y se me ocurrió Un día Ponerlo en un foro De tuning Y me encontré Con una profesora En Italia Que hacía exactamente Pero digo exactamente El mismo trabajo Que nosotros Y de un día para otro Teníamos un proyecto De tuning montado ¿Qué sucede? Pues que ellos hacían su trabajo Y nosotros hacíamos el nuestro ¿En qué momento Se cruzaron? En ninguno En ninguno Dos buenas ideas Que no fueron mejores Por juntarlas Falta de sincronización Entre las tareas Nula interacción Entre los socios Y escasa reacción A las propuestas De los alumnos La alumnos Hacía estas propuestas Hicimos unos vídeos Muy chulos Para demostrar Lo mucho que conocíamos Sobre Italia Y nunca contestaron Creo que nunca los vieron ¿Vale? Y este último Que os pongo Es uno relativamente reciente Y os muestro Como yo considero Un proyecto fracasado Algo que tuvo El sillo de calidad nacional Y yo personalmente Lo viví como un fracaso ¿Vale? ¿Por qué? Es un proyecto que hice En segundo de la ESO Es el recetario Creo que lo hemos hablado antes Un recetario franco-español ¿Vale? Los alumnos franceses Hacían sus recetas españolas Nosotros hacíamos Nuestras recetas francesas Ellos hacían sus recetas en español Nosotros Nuestras recetas en francés ¿Vale? El principal problema Fue una falta De competencia digital Gravísimo Gravísimo Es decir Había en el centro francés Muchísimas reticencias A que alumnos de 14 años Tuvieran una dirección De correo electrónico Entonces Claro A mí me sorprendió Que no se creara Un correo electrónico Para todo el mundo Pero muchas familias Estaban absolutamente En contra De que los alumnos Utilizaran una tecnología Para cualquier cosa Y ahí nos encontramos Con un muro En el momento en que Destineas un proyecto Que sobre el papel Tiene muy buena pinta Pero Que hay una oposición De las familias A cualquier uso Educativo De la tecnología Pues contra eso No había nada que hacer Entonces Hubo un pequeño porcentaje De alumnos franceses Que sí hicieron Su parte ¿Vale? Sobre un 10% De los franceses Que sí colaboraron Pero claro Por mi parte Teníamos Estabaniendo 75 alumnos Que eran 150 Porque eran 75 Por cada parte 150 alumnos Para hacer un proyecto Entonces Nosotros al final Acabamos haciendo Aprovechando el trabajo De los franceses Acabamos haciendo Nuestra parte Pero los franceses No fueron capaces De hacer todo Lo que ellos Se suponía Que tenían que hacer Entonces yo A pesar De que conseguimos El sello de calidad nacional Porque efectivamente El proyecto era muy chulo Había salido muy bien Por nuestra parte Pero te das cuenta Al ponerlo al escurridor Pues que los franceses No habían hecho Más que lo que nos permitió A nosotros Hacer nuestra parte Pero ellos no habían Reaccionado Más que a nuestras demandas Entonces en este aspecto A pesar del sello de calidad Yo lo viví Y lo sigo viviendo Como uno de mis fracasos Más importantes ¿Por qué? Porque la profesora Francesa En ningún momento Detectó que este problema Podía existir ¿Vale? Pregunta Con esto es todo Los vuelvo a repasar ¿Vale? Nos quedan 10 5 minutos ¿Vale? Hop A partir de ahí ¿Qué podía haber hecho yo Con lo que ahora sabéis Para mejorar este primer proyecto? Haber tenido un objetivo claro Y saber ¿Qué podía ser raro en el currículum? Es que este no tenía Punto de partida Ni de partida Ni de fin ¿Vale? O sea Este proyecto No había por dónde cogerlo Tema Integración en el currículum Un fallo Gravísimo Integración en el currículum Porque lo importante Era comunicarse Y al momento Que no hay comunicación Y ahora ¿Qué hacemos con él? Perfecto Gracias ¿Qué Podría haber hecho yo Para salvar este proyecto? Nada Buscar otro partner A ver Tres Tres Tener Tener Efectivamente Tener reserva Vale De este fracaso De este fracaso La profesora Que oje la baja en diciembre De este fracaso Surgió mi primer sello De calidad europeo Porque en enero Tenía Otro proyecto Con otros alumnos Y con otro centro Y funcionó fenomenal Con primero de la ESO ¿Vale? Es decir Esto Lo viví fatal Porque era un proyecto Que funcionaba como un tiro Pero al final ¿Qué podía haber hecho yo con esto? Demasiado salud No lo puede ¿Matar alguno? ¿Matar alguno? Sí Exactamente Cualquier cosa Podía haberme permitido Imbricar este proyecto Mucho mejor en mi currículum ¿Vale? Pero Fui desbordado totalmente Por la caretividad De la profesora belga Que era un caballo sin freno Aquí desde luego El planteamiento era muy bueno Pero no hubo interacción ¿Vale? Nosotros mandábamos a los italianos Y era como las pelotas Contra un muro de Ahí me falla el barrio Efectivamente Ahí me falla el socio ¿Vale? Y tampoco se puede hacer nada más Que me seguiré bailando Efectivamente En este hice Lo hice muy bien Pero este lo hice muy bien Porque era Un proyecto en el que ya tenía Una gran experiencia Ya sabía Cómo remar, remar, remar Intentar sacar algo ¿De acuerdo? Pero claro Me supuso El doble de trabajo Que el otro proyecto Porque precisamente Por la parte francesa Pues no había mucho más que hacer En el momento que tienes A más de la mitad de las familias Que no quieren Crear ya una cuenta De correo A sus hijos Para que no haya comunicación Pues no haya absolutamente nada ¿Vale? Bueno ¿Estáis preparados Para vuestro próximo fracaso? ¿Vale? Pues yo no No lo estoy Y nunca lo estaré Porque todo gran proyecto Mejor dicho Todo lo grande Empieza siempre Con un pequeño proyecto ¿Vale? Y os animo Que a pesar de estos ejemplos De fracasos Estéis preparados Para afrontar Pequeños proyectos Que pueden derivar En grandes obras ¿De acuerdo? Bueno Pues muchas gracias Por vuestra atención Y vuestra participación Bien Os dejo aquí Mi Twitter Y mi dirección de correo Si necesitéis algo de mí Estaré encantado De poder ayudaros Y me alegro muchísimo De toda esta interacción Que ha habido Porque en fin Me ha hecho ver Que hay un montón de profesores Que quieren seguir adelante Y seguir formándose Aunque sea En el mes de julio A las tres y media de la tarde Después de comer garbanzos Gracias a todos